Bueno, fue mucha sorpresa ver que me iba a Londres porque no me lo esperaba. Seleccionaron en mi colegio enseguida y luego fui a la prueba provincial donde estaba muy, muy nerviosa. Me salió muy mala letra porque me temblaba la mano y pensé que mi relato no pasaba porque parecía que había escrito en jeroglíficos. Pero sí, no me enteré, todos me guardaron el secreto y me acabé yendo a Londres y aquí a Madrid. Fue una gran sorpresa y una gran alegría y una gran experiencia. Me lo he pasado muy bien, ojalá no se tuviera que terminar el viaje a Londres y la estancia aquí en Madrid porque he visto un montón de cosas increíbles como las funciones, los bailes, el teatro, los monumentos. He hecho cosas que no podría hacer yo de normal en mi día a día y he conocido un montón de gente maravillosa y he hecho un montón de buenos amigos a los que espero poder volver a ver. Pronto, o tarde o temprano, porque me va a dar mucha pena separarme de ellos. Pues yo he escrito desde siempre, es algo que tengo muy claro, que es más o menos como una de las únicas cosas que sé hacer muy bien desde mi punto de vista y lo disfruto de verdad y me gustaría poder dedicarme en un futuro únicamente a escribir novelas. Y bueno, lo hacía siempre, lo hago todos los días, de forma casi intensiva y en este cursillo he aprendido mucho, me han enseñado muchas más formas de canalizarlo y de ser crítica con mis relatos, de encontrar errores, mejorar la expresión y trucos para el argumento, para los personajes, que me van a ser de mucha ayuda yo creo que para el resto de mi vida y para todo lo que escriba de ahora en adelante. Y ya está, más o menos.